Y cada una de las 39.018 mesas de votación es muy importante porque ellos bajaron de la sala de totalización. Nosotros habíamos pensado, se nos había comunicado que seguramente bajarían con anterioridad para informar sobre el cierre del proceso. Sin embargo, ellos tardaron un poco más, estuvieron en la sala de totalización y en este instante están caminando hacia el presidio del Consejo Nacional Electoral dispuesto por la sala de prensa, la sala internacional de prensa, donde por supuesto ofrecerán este importante informe, no sabemos si es relativo únicamente al cierre de las mesas de votación u otra información adicional que podría ser ya este boletín oficial definitivo con una tendencia irreversible para esta elección 7 de octubre, elección presidencial de nuestro país con, por supuesto, destacando la participación de los acompañantes, los observadores, los periodistas, un proceso democrático que se ratifica una vez más la participación masiva del pueblo venezolano. Bueno, suben al presidio la rectora principal de este organismo, presidenta Tibisay Lucena, rector Vicente Díaz, vicepresidenta Sandra Oblitas, la rectora Tania D'Amelio y la rectora Socorro Hernández. Vamos a escuchar la información que tienen que darnos entonces al país a esta hora ya cuando son pasadas las 10 de la noche. Escuchemos. Muy buenas noches, queremos destacar una vez más el comportamiento cívico y democrático del pueblo todo de Venezuela. Hemos culminado una página brillante dentro de la democracia venezolana. Una vez más hemos tenido un proceso electoral tranquilo, sin sobresaltos, con la alegría de este pueblo que decidió salir a votar masivamente en el día de hoy. Hemos alcanzado una de las más altas participaciones que hemos tenido en las últimas décadas. Por ello, queremos felicitar especialmente a todas las electoras y a todos los electores que salieron hoy a votar. También queremos destacar la extraordinaria labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Plan República, que como siempre le da ese apoyo y esa colaboración a todos los procesos electorales. De nuevo, queremos agradecer a los hombres y mujeres de este Poder Electoral, a las operadoras y a los operadores, a los coordinadores de centros de votación, a las coordinadoras, a los miembros de mesa y a todas las personas que han trabajado y trabajaron incansablemente para que este día de hoy sea posible. Queremos destacar asimismo la labor que las organizaciones políticas también hicieron durante todo este proceso, no solamente en el día de hoy, sino a lo largo de todo el año, porque nos acompañan en la organización de los procesos electorales. Nos acompañan acudiendo siempre al llamado del Consejo Nacional Electoral, a la verificación, a la revisión, al chequeo, a las auditorías, de lo que nos da seguridad y confianza en el sistema electoral. Vamos a dar este boletín parcial de totalización. Con el 90% de transmisión para un 80.94% de participación. En la ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de octubre del 2012, recibido el informe de la Comisión Nacional de Totalización correspondiente a la elección de Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y su reglamento general, procede a emitir el boletín parcial con el resultado de la totalización de las actas de escrutinio automatizadas. Actas de escrutinio automatizadas sin transmisión y actas de escrutinio a saber. El candidato, Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato, Enrique Capriles, con el 44.97% de los votos, 6.151.544. La candidata, Reina Sequera, con el 0.46%, 64.281 votos. El candidato, Luis Alfonso Reyes, con el 0.05%, 7.372 votos. María Josefina Bolívar, con el 0.05%, 6.969 votos. Orlando Chirinos, con el 0.02%, 3.706 votos. Tenemos un total de 35.122 actas. Actas faltantes, 4.242. Total de votos válidos, 13.677.934 votos. Total votos nulos, 263.954 votos. Y de nuevo, como dijimos, con el 80.94%. Queremos felicitar a todas las organizaciones políticas que participaron en este proceso electoral por el esfuerzo extraordinario que cada una de las organizaciones dio para que este proceso sea posible. Participaron en Buenalit. Queremos felicitar a los ganadores y a las ganadoras. Y como siempre, los invitamos a que compartan su alegría, que festejen con tranquilidad, pacíficamente, como este pueblo se lo merece. A los contendores que no obtuvieron la victoria, siéntanse vencedores también. Participar en un proceso electoral como este, en democracia, es ya una victoria para el pueblo todo de Venezuela. El país entero ha ganado. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional de Electora. Bien, han sido entonces los resultados que ha ofrecido la rectora principal de este organismo, ya ofreciendo este primer boletín irreversible que da la victoria al candidato Hugo Chávez, presidente de la República, reelecto. Yo, para despedir este contacto, quiero agradecer el trabajo de todos los técnicos, camarógrafos, choferes, luminitos, que participaron y dieron a ustedes el mejor trabajo, el mejor esfuerzo para esta importante cobertura acá, en esta elección presidencial del año 2012. Retorno a los estudios. Adelante. Gracias. Michelle Caballero, desde el Consejo Nacional Electoral. ¡Bravo! 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 Así es, estamos en la afuera del canal de todos los venezolanos, venezolanas de televisión, la gente es inexplicable realmente, la algarabía que se vive acá afuera, estamos desde mucho antes de que se nos hagan los resultados y el pueblo de Hugo Chávez seguro de conseguir esta victoria, lo hemos visto totalmente plegado a las calles esta noche. Estamos acá en compañía de algunos de los trabajadores venezolanos de televisión, quienes pues están afuera, quisimos saber por qué respaldas el presidente Hugo Chávez una vez más. Porque es el presidente que siempre ha dado apoyo al pueblo venezolano, ha apoyado a la gente pobre, a la gente trabajadora, a los estudiantes, a todos, a todos ha apoyado al presidente Chávez. También estamos en compañía de todos nuestros trabajadores emblemáticos, ¿por qué apoyas al presidente nuevamente? Por supuesto, seguimos apoyando a nuestro comandante porque es el único en los años de historia contemporánea de Venezuela que ha apoyado al ser humano venezolano, al pobre, al débil, al desposeído, al estudiante, a nuestros adultos ancianos, a los mayores, a los deportistas. Gran logro deportivo con Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chávez!